Un bientecito y sin hola, esto es gloria bendita. Bueno, pues viento cero. Vamos por aquí llegando al Estrecho de Mesina, por la costa de Sicilia y hemos empezado a escuchar un ruido que parece que viene como de la hélice o de la pala de timón de vavor. Así que las velas están las dos guisadas, pero como no hay viento estamos parados. Y obviamente la cámara, que es 360 grados, la voy a meter en el agua y a ver si así vemos qué está pasando en vez de tirarnos nosotros al agua. Así que vamos a ver qué está pasando por ahí, por qué tiembla eso. Bueno, pues parece que no tiene nada, que está normal. Vamos a ver ahora si es hidráulico, si es hidráulico no sé, porque estaba temblando lo que es la timonera, el hidráulico y el eje. A ver, ahora he arrancado otra vez, estamos a cinco nudos y no está haciendo ruido. El brazo hidráulico y todo eso vibraba. Entonces ahora no lo hace, lo único que hemos hecho ha sido parar el barco para ver lo que había debajo y volver a arrancar. Entonces no sé si es que tenía alguna hecha la pala. Porque el brazo hidráulico está trabajando bien ahora. Y antes supongo que también. Bueno, hemos arrancado el motor de vapor y le vamos a poner a... Le vamos a meter revoluciones, que es como veníamos a ver si otra vez empieza a temblar. Porque ahora que he hecho esta prueba, teníamos encendido el motor de Stribor. Entonces a ver si con el de vapor vuelve a temblar, no sé. Ojalá que no. Ojalá que de hecho es una anécdota. Pues nada, no tiembla, no hace nada. Va perfecto. Javi arriba le está metiendo al piloto automático 10 grados a Cigo, 10 grados a Vos, para que trabaje el hidráulico, para que trabaje la pala. Y ya estamos otra vez con el motor revolucionado de vapor. Bueno, pues perfecto. Lo único malo que no sabemos qué es lo que ha sido. Estamos llegando al Estrecho de Mecina. Me han dicho todo el mundo que es muy bonito. Aguas turquesas. Así que ahora que doblemos ese cabo, vamos a ver. Cero viento. Bueno, ahora hay 5 nudos, 6. Y ya vamos sin vela. Pues vamos a soltar a Javi ahí en Mecina. O vamos a intentar soltarlo. Mira la velocidad. Vamos a 11 nudos de velocidad. Mira, aquí hay una corriente, no sé si se verá, no sé si se verá, todo ese chapoteo, borreguitos. Wow, vaya corriente. Bueno, pues entrando en el canal, el barco lo llevamos al régimen de vuelta de siempre, en el que hacemos 7 nudos y medio, y se ha puesto a 11 nudos. O sea, una corriente muy fuerte. Ahí se ve con el móvil grabado, ha hecho zoom, y se veía todo el agua chapoteando, así como hirviendo. Así que corriente a favor, estamos teniendo a favor. El Estrecho de Mecina. A ese lado, lo que es tierra, digamos, Italia, con montañas verdes, grandes y bonitas. Y a ese lado, la isla de Sicilia. Muy bonito, la verdad es que sí que es muy bonito. No sé si se alcanza a ver, como esto tiene un gran angular, se ve muy lejos, pero las corrientes, da miedo como se ve ahí en la superficie, como si estuviera hirviendo el agua con borreguitos. Vamos a pasar por un trocito leve, pero algo hay ahí que se ve de movimiento. Vamos a verlo. Mira, esta no se ve tanto hirviendo, pero por aquí se ve algo que da un poquito de miedo. ¿Se ve? ¿Se verá o no? Mira esa mancha. ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Mira cómo se mueve. Mira los remolinos. ¡Uy! Hay ahí unos remolinos. Como si fueran tornados. Bueno, y esta técnica de pesca, joder. Ahí arriba hay personas, como tres personas. Y mira, tiene como un botalón o algo así en la prueba. ¡Qué locura! ¡Qué divertido! Claro, eso tiene que ser sitio donde no haya olas, porque si no es la riva y me da de eso con balance. Con balance de la riva se muere. Bueno, pues, nos estamos acercando a la ciudad. Julio me está diciendo que hay otro de esos barcos que están pescando, por lo visto son pez espada. Hay tres ahora mismo. El graveante que está por allí detrás por la popa. Y por la prueba tenemos dos. Uno que vamos a pasar ahora y otro más lejos. Porque con el gran angular no se ve. ¡Qué gracioso! Y ahí tenemos Mesina. La ciudad. Que vamos a intentar dejar a Javi en la ciudad. Dos o tres, joder. Qué sistema tan curioso. Y ahí tenemos el otro. O sea, va uno en la proa y arriba van... Arriba van dos. Dos arriba en la cofa y uno en la proa. Ese lleva prisa. Ese lleva prisa. Bueno, pues ahí se va Javi. Ahí se va. Acaba de desembarcar Javi. Y la manera que hemos hecho es... Porque aquí no había un fondeo, no hay nada en el canal. Y hay una corriente de cuatro y de hasta cinco nudos. Y viento. Hay mucho viento. Tenemos ahora... Bueno, mucho viento. Tenemos ahora 22 nudos de viento. Entonces, teníamos dos opciones. O entrar a puerto y pagar medio día. Y nos preguntaba y era caro y solo para desembarcar alguien no merecía la pena. Y la otra opción que hemos hecho es... Nos hemos ido fuera de la bocana. Porque aquí hay mucho movimiento. Estamos en la bocana del puerto. Hay mucho movimiento de entrada y salida de ferris. Entonces, lo que hemos hecho ha sido alejarnos. Hemos hecho la maniobra de bajar el dinghy allí fuera. Y hemos venido hasta aquí remolcando el dinghy. Y aquí, al lado de una marina chiquitita que hay, pues es que se han montado el dinghy y lo están llevando. Y yo estoy aquí sujetando el barco cerquita de la bocana. Por ahí viene un ferry, no sé si suena. Y estoy aquí tratando de mantenerlo pegadito a un costado para no molestar a nadie. Y ahora vendrá Julia con el dinghy. Lo amarramos y nos vamos de aquí. Y cuando ya estemos fuera del tráfico marítimo de esta entrada y salida del puerto, pues ya hacemos la maniobra de subir el dinghy. Bueno, ahí viene Julia. Bueno, pues por ahora la maniobra va según lo planeado. Ahí tenemos el dinghy. Lo estamos arrastrando para salirnos del tráfico de la bocana del puerto, que tiene mucha entrada y salida de ferris rápido, de mucho. Y es increíble en los cabos la corriente que hay. Lo voy a grabar con el móvil, a ver. Y ahora que estemos ya ahí fuera, que no haya mucho tráfico, entonces ya dejamos el barco al pairo y hacemos la maniobra de subir el dinghy. 25 nudos de viento. Y la corriente, ¡pua! Muy, muy fuerte. La corriente me está llevando lateralmente contra la playa. Vamos a pasar por al lado de una boya y ahí vamos a ver muy bien la corriente que hay. ¡Qué locura la corriente que hay! Lo voy a coger con el móvil mejor para poder hacer zoom. La boya parece que va navegando. Bueno, pues, no sé si se ve, pero 8 nudos de velocidad. El viento lo tenemos a 21 nudos. Y vamos sin motores, solo con el Génova. Solo con el Génova. Y es que entre el viento y la corriente, ¡pua! Pues vamos a 8 nudos. Bueno, ahí dejamos el Estrecho de Mesina. Bueno, dejamos, estamos, sí, hemos salido del canal. Y ahora vamos a ir girando o doblando la bota de Italia para ir al mar Adriático. Bueno. Estamos saliendo del Estrecho de Mesina. Vamos solo con la Génova, solo con la Génova, pero hay 21, 23 nudos de viento. Y con la corriente a favor, vamos a 8, 3. Vamos muy bien. Uy, ahí se ve un montón de borreguitos. Ya uno no sabe si serán borreguitos o la corriente que hace que el mar como que hierve, ¿no? Va, que gustazo. Que gustazo. A 8 nudos, corriente, viento. Solo con el Génova. Ahora sacaremos la mayor. Ya está, ya está, lleno de borreguitos. Mira, no hay nada de mar, está plano. Pero lleno de borreguitos. No sé si se verá con el gran angular. Hay 27 nudos, 7,5 de velocidad y seguimos solo colágeno. Solo colágeno. Solo colágeno. Bueno, pues ya estamos Julia y yo. Ya se fue Javi. Mira, sigo pintando el barco. Ya he pintado los jovenques, que el otro día los pinté, ¿me acordáis? Para los tensores, para marcarlo y tener una referencia. He pintado los cabos de los rizos, las drizas, de la mayor. Y ahora he pintado, os voy a enseñar aquí, el puño de Amura. Son tres mosquetones que hay que ponerle y están muy duros. O sea, traerlo para acá y ponerlo está muy duro. Y bueno, los he marcados, pues la voy a pisar la mayor. Entonces para pisarla ya con este puño cogido y no tener que hacerlo después. Así que os voy a enseñar lo que he marcado. Este es el rizo 1. Ahí tengo el rizo 2. Y por ahí arriba, aquí no llego. Por ahí debe de estar el rizo 3. No sé si se está grabando. Así. Y ya tengo el rizo 2. Voy a dejar el rizo 2 al salir de aquí. Y de, del estrecho. Pues, vamos con la mayor. Con dos rizos y el género va. Y vamos, va. Muy estable, no vamos ningún balance. Con la mar por popa, corriente por popa, todo por popa. Y vamos a 7-2, 7-1, con 25 nudos de viento. 25, 27 tenemos. Así que, de lujo. Y ya, 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 ya. La jarcia está silbando, está huyando, pero como yo le he puesto este calcetín y santo, seguro que no se escucha nada, yo hace viento bastante, está silbando la jarcia, pero la genova va desventada por la mayoría. Estábamos yendo ahora a ocho nudos, ni un rocio de agua, ni un salpicón, ni un balance, de gusto, esto es como un tanque, lo hace como un tanque. Así queda para cerrar un poco más el ángulo, para que se desflamea, porque aparte cuando flamea el genova quiere decir que lo siguiente que va es la mayor. No, estábamos y por un cabo. Orejas de burro. El viento está suave, uy, se mete, se mete. El viento está suavecito. Pero bueno, vamos a cinco nudos con las orejas de burro. Y como no hay ni una ola, pues el piloto automático lo lleva bastante bien las orejas de burro. Mejor que gastar con un motor y vamos a cinco, nueve, seis. A vela, vamos a cinco. Y con los dos motores y vamos a siete. Así que yo creo que compensa mucho ahora mismo ir a vela a cuatro, nueve, cinco nudos. Porque el viento nos está empujando. Hay veces que no, que es inevitable arrancar los motores porque no andas. Pero ahora, cinco nuditos. Y aquí tenemos esta polea para que nos ayude con la genova. Para que no se cierre tanto. Y la mayor no la podemos cerrar, no la podemos abrir tanto. Porque en ese día chocas con los jovenques. Así que no está tan abierta como nos gustaría. Pero bueno, felices. Hace un calor aquí, al sur de Italia. Hace mucho calor. A ver si por ahí se ve. Ahí vamos. La verdad que es un gustazo. Un catamarán. Con un vientecito y sin ola. Esto es gloria bendita. Esto es como un chalet, como una finca. Que va moviéndose. No hay balance ni nada. Y el sur está dando fuerte fuerte el sur. Bueno, pues aquí vamos. A cuatro dos con nueve. Aquí estamos. Listo de copa. Fue todo el piloto automático en cinto. Muchísimas gracias a todos. P Valentino del estómago... ¡Gracias! Tefué un apómeno... Chao. Pazne a un miembro Veronico. ! No!